En conversación con el alcalde de la comuna de Yanquihua, Víctor Angulo, nos comunicó que a partir de esta semana comenzarán los trabajos de construcción para la reposición de la nueva plaza de armas, otro de los proyectos adhelados de los yanquihuanos. Acá tengo el documento que me llegó de la empresa Confe, que fue la empresa que se adjudicó esta obra, donde me comunican que ya el día 22 de octubre, para decir eso es lunes, comienzan las obras de la construcción de nuestra nueva plaza y de la avenida Vicente Pérez Rosales. Y la verdad que, como lo decía, cuando yo comencé mi periodo como alcalde yo me comprometí con tres cosas con la comunidad. Una, con la construcción del muelle que se está construyendo, el edificio consistorial que va igual, de acuerdo a los tiempos, avanzando como corresponde, y la construcción de la plaza. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, muy contentos, pero no conformes. Seguimos trabajando en otros proyectos que creemos que son necesarios para la comuna, que quizás en uno o dos años más o tres años más vamos a ver como una realidad. Pero, en definitiva, con todas las obras que estamos realizando en la comuna, no me cabe la menor duda, ya de que Yanquibue se va a transformar en una comuna sumamente atractiva, primero, que era nuestro objetivo principal, para nosotros mismos, para nuestros vecinos y vecinas. Ya para poder tener una mejor calidad de vida, y eso no me cabe la menor duda de que lo estamos logrando. Y segundo, también, ¿cierto?, para recibir a quienes nos visitan, ya sea en época estival, como también, ¿cierto?, en esta época que no es tan común poder hacer turismo como es invierno, ¿cierto?, la verdad es que estamos muy contentos. Ahora ya viene una nueva etapa donde tenemos que sociabilizar y conversar ya con todas las personas que están trabajando en el área turística, como los dueños de restaurantes, de cabañas, de hoteles, ¿cierto?, para poder generar un plan, ¿cierto?, un plan de tour que nos permita tener las reglas claras para todos. El proyecto contempla la reposición de la Plaza de Armas y Avenida Vicente Pérez Rosales, desde calle Herardo Werner hasta el puente, la entrada de los pasajes O'Higgins y Candelaria, sus veredas de frente, incluyendo además el bandejón central frente al municipio, y cuya inversión supera los mil millones de pesos. Gracias.